¿Captan al hijo de William Levy comiéndose a besos con un hombre? Te vas dando cuenta que hay cosas un poco oscuras, porque los dos en cierta forma estaban buscando algo que a los dos les faltaba. Creo que ese es un momento incómodo, muy como que quería, o sea, te querías desaparecer, querías... Al principio cuando él y Zoe se conocen, yo creo que la química que surge entre los dos es muy rápida. ¿Captan al hijo de William Levy comiéndose a besos con un hombre? ¿Elisabeth Gutiérrez se enfurece por esto? La familia de William Levy se encuentra en el ojo del huracán y esta vez no es por la pareja, sino por su hijo Christopher, ya que es captado comiéndose a besos con un hombre. ¿Ustedes creen que el hijo de Levy pertenezca a la comunidad? Te lo contaremos todo aquí. El guapísimo actor William Levy a sus 42 años de edad sigue derrochando belleza y carisma, los cuales siempre lo han caracterizado. Sin lugar a dudas, estos atributos lo han llevado a ser uno de los actores más solicitados en la industria televisiva. Siguiendo sus pasos, está su hijo Christopher, de apenas 17 años, quien se dice ha heredado todas las cualidades de él. A pesar de que el joven no muestra interés por la actuación, es innegable que a su corta edad debemos de mencionar que es bastante atractivo. Su apariencia ha puesto al hijo de William Levy en el radar de la prensa y sobre todo de los usuarios en Instagram. En estos momentos, las personas están notando que el hijo de William Levy está dejando atrás la adolescencia y adentrándose en la adultez, ya que prácticamente está generando suspiros al igual que su padre. Todo comenzó cuando William Levy compartió una fotografía presumiendo a su pequeño hijo, y fue en esta misma publicación donde se desató toda una enorme polémica. En la cuenta llamada, de Timme Chisme, comentó la publicación del hijo de William Levy con un mensaje que no fue del agrado de Elizabeth Gutiérrez espareja de William Levy. Y es que por supuesto ella reaccionó como cualquier mamá lo haría el comentario que por cierto ya fue eliminado. Según la cuenta, sugería que habían visto a Christopher junto a otro hombre, tomados de la mano y besándose en algún lugar. Además insinuaba que Christopher podría tener otros intereses románticos y que no le había dicho nada a su padre al respecto. La situación desencadenó una reacción de Elizabeth como toda una madre protectora, respondió a la publicación defendiendo a su hijo como una leona. La actriz de 44 años de edad exigió respeto y les pidió que dejaran de inventar historias. Sin embargo, los contratiempos no se detuvieron allí, ya que otro comentario afirmaba que Christopher no quería hablar sobre su pertenencia a la comunidad para no decepcionar a sus padres. Específicamente, acusaban a Elizabeth de negarse a aceptar la verdad. En realidad, muchas personas han observado las publicaciones de esta cuenta y notaron que ha cambiado de nombre en varias ocasiones. También se dieron cuenta de que solo tiene dos publicaciones y que no está verificada, por lo que no se sabe realmente quiénes son sus fuentes. Hasta el momento, William Levy no ha comentado al respecto y solo afirmó que su hijo es su campeón, el William Levy 2.0, en una historia. En una publicación, Elizabeth compartió la frase, todos tenemos tres vidas, una pública, una privada y una íntima, lo que podría sugerir que también se refería a su hijo en ese contexto. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.